¿Qué es la región? Que nos ha cobrado, digamos, de una manera bastante contundente, digamos, narcotráfico, los problemas, digamos, de ser un corredor estratégico, digamos, para este flagelo, nos ha cobrado muchísimo en eso. Y, digamos, ha existido una especie como de disociedad entre la academia, los gremios y el sector público. Y creo que desde hace algunos años estamos tratando de generar otra vez los vínculos necesarios para que articulemos estrategias para tener una visión de desarrollo conjunta y unos programas, unos proyectos conjuntos para aplicarle a esa visión. Es muy importante porque ofrece una perspectiva de lo que se está trabajando en la región, ofrece también toda la oferta de proyectos que se viene trabajando para hacer a un valle mucho más competitivo. Es muy importante que no solo líderes empresariales, sino sociales y dirigentes políticos tengan diálogos con la comunidad universitaria porque son los universitarios los emprendedores del futuro. Y si conocen de antemano las situaciones a las que estamos abocados en estos momentos, seguramente plantearán y tendrán más argumentos para dar soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas que hoy se nos presentan. A ver, las obras de infraestructura física y en el caso nuestro las obras de infraestructura vial son las que permiten mejorar tres ejes temáticos fundamentales del programa de gobierno del periodo 2016-2019, cuyos ejes temáticos son, el primero es equidad e inclusión social, el segundo es desarrollo y competitividad y el tercero es paz territorial. Las vías y el mejoramiento de la conectividad y la movilidad son fundamentales para el desarrollo integral de estas tres actividades y con ello el desarrollo integral de la región. Bueno, el sector educativo es muy importante sobre todo en temas de investigación para ofrecer estudios rigurosos, análisis, evaluación de proyectos en materia, en este caso, pues en lo que tiene que ver con el tema de infraestructura vial y aérea. Sin lugar a dudas la Universidad del Valle ha sido muy importante. Para ponerte, digamos, en palabras de Universidad del Valle, son parte de nuestro comité técnico asesor. El comité técnico asesor de la RAP está conformado por los cuatro secretarios de planeación, cuatro universidades, una representativa de cada departamento y cuatro personas que representan a gremios de cada departamento. Allí la Universidad del Valle es la que representa toda, digamos, el departamento del Valle del Cauca y es la que nos está generando los aportes técnicos a lo que queremos, al documento que queremos sacar dentro de poco, que son las bases del capítulo pacífico del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Entonces imagínense la importancia que está jugando en este momento la universidad. Cuando uno tiene mística en lo que hace, uno ya cumple con el 50%. El tema técnico, las capacidades técnicas se van adquiriendo a partir, digamos, de la experiencia. Yo no dudo que las personas que hayan desarrollado, digamos, un muy buen pregrado, que hayan obtenido las mejores notas, vayan a también desempeñarse de esta manera, digamos, en su vida laboral. Pero sin lugar a duda, cuando uno tiene desde la casa esa formación de servir a lo público, eso hace, digamos, mella. Entonces lo que estamos buscando en este momento para la RAP pacífico son personas altamente comprometidas con la vocación hacia lo público y evidentemente que nos compartan un poco de su paso por la academia y su vida laboral para que retroalimenten y le aporten a la entidad. Es muy importante que hoy nos especialicemos, que utilicemos las herramientas que hoy tenemos a mano. Hoy tenemos herramientas técnicas y tecnológicas a mano. Y la diferencia hoy la marca la creatividad y la innovación de cada persona. Que le apostemos a las ideas, al desarrollo de ideas, al desarrollo de sistemas, al desarrollo de mecanismos que nos permitan mejorar la competitividad, que sean amigables con el medio ambiente y que a la vez busquen un fin social y un fin económico. Ante todo, con una gran disciplina, ser muy creativos y sobre todo muy propositivos. Definitivamente la Universidad del Valle para mí, desde el punto de vista institucional, es, digamos, la que tiene el liderazgo de la región. Tiene las banderas de tener, digamos, todos estos años de experiencia en la educación y en la formación de personas de muy alto nivel. De aquí han salido, digamos, personas a cumplir misiones muy especiales en diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Pero desde el punto de vista personal, también hay que decirlo. Mi madre fue parte de la Universidad del Valle durante muchos años, por no decir toda su vida. Y me acuerdo que muy pequeño la acompañaba yo a la sede de Meléndez y allá me pasaba horas y jugaba, correteaba por todas las oficinas. Y creo que le agarré de manera evidente un cariño que fue generado a través de mi madre. La Universidad del Valle, sin duda, usa un gran prestigio académico, excelente estudiante y un cuerpo docente muy calificado. Comprometidos con la excelencia.